¿Qué es el postulado de Europa? También lo más importante para nosotros, la parte ganadera. Esto es importante porque otros mercados usan como parámetro al mercado europeo, entonces es inteligente, dicen desde el INAI, avanzar en un esquema que cubra todo. En términos globales, lo primero que se busca es seguridad, tener suficiente comida y lo siguiente es que sea comida muy buena o de la mejor calidad posible. Cuando se traspasa esa barrera, empieza a buscarse información que pueda hallarse en la medición de la huella de carbono, información del proceso y su trazabilidad, la tecnología blockchain, entre otras cosas. No pasará mucho tiempo para que esto se ponga en marcha y es mejor estar prevenido, dijeron desde el INAI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!